Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la empresa Liberty Media porque la empresa Liberty Media aún piensa en una carrera en la calle de Londres y bueno, como sabemos los actuales propietarios de la Fórmula 1 no han abandonado la idea de organizar un gran premio en las calles de la capital de Gran Bretaña y bueno, recordemos que esta idea ya existía cuando estaba al frente de la Fórmula 1 Bernie Eccleston siendo uno de los lugares fetiches del entonces mandamaste del campeonato y bueno, aunque cada vez se ha ido hablando menos de una posible carrera en Londres se afirma que, bueno, Ross Brown afirma que Liberty Media todavía baraja esta idea bueno, como sabemos los rumores sobre un posible gran premio en Londres han ido ganando fuerza por la incertidumbre con respecto al futuro de la carrera en la pista de Silverstone y bueno, los propietarios del circuito activaron la cláusura de ruptura del contrato el año pasado y 2019 podría ser la última edición de la prueba dentro de este acuerdo y bueno, aún así Brown asegura que habría sitio en el calendario para las dos citas y bueno, recordemos que esto de organizar una carrera de Fórmula 1 en Londres fue todo tras el éxito cosechado con el evento F1 Live donde los pilotos y también los mismos equipos pasearon por las calles de la capital de Gran Bretaña y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao y bueno, vamos a ver